Las primeras imágenes de carnaval de este programa de Simplemente Corrientes ubican a la teleaudiencia en el anfiteatro Cocomarola. Empezamos a desandar el show de comparsas de Copacabana. En este 2015, la esplendorosa Copacabana llevó al escenario del anfiteatro Cocomarola la puesta en escena de un hecho histórico bien conocido que ambientado al esquema de carnaval expresa nada más ni nada menos que el descubrimiento de América y el sueño de Cristóbal Colón, un intrépido navegante que cruzó el océano en busca de tierras lejanas, aún bajo el riesgo de caer al vacío y donde los kraken, sirenas y monstruos marinos podrían surgir para impedir su paso. En este primer bloque del show se aprecian los peces mitológicos, el reinado del mar con toda su corte y se vislumbra la fauna y flora marina. Los vientos traviesos desvían la ruta trazada, llevando las tres carabelas a un paraíso donde las estrellas caribeñas señalan el camino. Las transparentes aguas muestran sus colores turquesa, verde y celeste, danzando majestuosas alrededor de las naves. ¡Gracias! ¡Gracias! Es entonces cuando se hace sentir la fuerza y el espíritu del mar. Destino de mar cálido y arenas blancas, palmeras e islas paredisíacas, que cual dijes de un collar de extensos corales, se conjugan en un paisaje irreal, donde Colón arriba como el primer turista. Lo recibe la isla de San Salvador, donde los nativos, que son los primeros aborígenes que visualizan, exhibían sus cuerpos exóticamente pintados para luego descubrir Cuba. Fue allí donde los tripulantes saborearon dulces y desconocidos frutos. Y es que cuando escucho al rico sucierto que me lleva el corazón, corre por mis venas el calor de sangre latina y con sabor. Y es que no me puedo contenerte, tengo que bailar tan mal, es el pez no hay la... Si preocuparse, es como hay que vivir, para vivir así, yo aquí aprendí. ¡Gracias! ¡Gracias!